Inicia el 2024 y con ello las predicciones como desastres naturales, hechos bélicos, cambios climáticos y mucho más. ¿Cuántas de estas teorías se van a cumplir? No te puedes perder las escalofriantes predicciones para el 2024. Este año, el adversario rojo pálidecerá de miedo, poniendo al gran océano en pavor. Son las palabras escritas por Nostradamus y según los expertos afirman que se trata de una batalla naval entre China y Taiwán, ya que aseguran que el adversario rojo representa el color de la bandera de la primera potencia asiática, siendo esta una de las profecías más probables en cumplirse, debido al conflicto que existe entre ambas naciones desde hace años. Pero si este conflicto llegara a estallar, ¿qué países se verían involucrados? Otras de las predicciones mencionadas por el francés y que involucra un conflicto político es la expulsión forzada del rey de las islas. Si bien el 2023 marcó un nuevo ciclo para el reinado de Inglaterra con el fallecimiento de la reina Isabel, su hijo y actual rey Carlos III ha enfrentado no solo las adversidades que implica su puesto, sino también el rechazo de su pueblo, lo que sería un factor importante para que este rey decida abdicar y ser reemplazado por alguno de sus dos hijos, incluso por aquel que no tiene marca de rey. Otra figura importante que dejaría su posición para este año, según las predicciones, sería el papa Francisco. Pero la razón sería debido a la avanzada edad y problemas de salud que ha mostrado el mayor representante de la iglesia católica en los últimos meses. A través de la muerte de un pontífice muy anciano, un romano de buena edad será elegido de él, mira que debilita su sede, pero permanecerá mucho tiempo sentado y en mayor mordaz. Fueron las palabras dejadas por el astrólogo. Pero de llegar a cumplirse esta profecía, ¿quién sería elegido como el nuevo papa? También se dice que este año el planeta Tierra sufrirá una gran crisis climática, según Nostradamus y Baba Vanga. La guerra seca se resecará aún más. A su vez, sucederán grandes inundaciones, escribió Nostradamus, mientras que Baba Vanga menciona que se producirá una alteración en la órbita que podría provocar alteraciones climáticas y un aumento en los niveles de radiación, trayendo como resultado grandes cambios e inconvenientes a nuestra sociedad, como el aumento de precios en los alimentos, debido a la gran escasez de productos causado por las sequías e inundaciones, trayendo consigo una gran hambruna y crisis económica. También ha mencionado que un país grande podría realizar pruebas o ataques con armas biológicas y que posiblemente suceda un atentado terrorista en Europa. Sin embargo, misteriosamente, también menciona que este año la vida de Vladimir Putin podría correr peligro, lo que podría volverse uno de los factores clave para iniciar la Tercera Guerra Mundial. Baba Vanga dijo haber visualizado un aumento de los ataques cibernéticos, ya que los piratas informáticos podrían afectar directamente infraestructuras vitales como las redes eléctricas y las plantas de tratamiento de agua, lo que afectará a la seguridad nacional de diferentes países y regiones. Además, este año la Tierra podría quedarse sin internet por varios meses debido a una tormenta solar, ya que el Sol volvería a estar cumpliendo su ciclo de actividad, el cual sucede cada 11 años. Cuando este expulsa una gran cantidad de partículas de alta energía y rayos X que pueden incluso traspasar el agua y dañar cables submarinos, descomponer microchips e incluso alterar los sistemas de GPS de navegación aérea, ya que los satélites de comunicación serían los principales afectados. Y aunque en México, Estados Unidos y Canadá se prevé que podría suceder un gran eclipse solar el 8 de abril, eso no será suficiente para detener el desastre que podría traer consigo la pérdida no sólo de red eléctrica mundial, sino de internet. ¿No sería escalofriante imaginar todos los desastres que podrían suceder si perdiéramos el medio de comunicación más importante de los últimos años? Sin lugar a duda el futuro ha arrojado resultados tan aleatorios en los últimos años, donde misteriosamente muchas mencionadas por Nostradamus y Bababanga se han cumplido y otras que tal vez fueron mal interpretadas. Pero eso nos pone a pensar, ¿será que estos profetas ven los mismos sucesos o habrá algo más escondido en los enigmas y acertijos que dejaron? Por ahora, sólo nos queda esperar y ver lo que sucede este 2024, para confirmar o desmentir estas predicciones. Esto fue todo por el día de hoy, no olvides suscribirte, también darle click a la campanita, nos estamos viendo en un próximo video, hasta pronto. ¡Gracias!